Hubo cambios en el clasificador después de la gran victoria de Mariano Warner en pista. Bueno, la descalificación. Mariano, ¿qué es lo que te han comentado los comisarios deportivos? No, que he sido excluido porque justo en el parque cerrado uno de los mecánicos calibró a uno de los neumáticos en una categoría tan importante como el TC. Eso está habilitado y por ahí los mecánicos se pueden confundir también. Me parece que no hay rédito. Si bien está escrito en el reglamento y en algún otro momento me parece que lo echaron a poco y se definió un campeonato así, me parece que tenemos que ver el sentido común y que somos humanos todos. Hay entes que se le han pasado cosas también en los momentos de revisiones y todos somos claros que eso puede existir. ¿Sentís que es muy mínimo el error, más allá de que está en el reglamento, como para sancionarte como te sancionaron? Está escrito en el reglamento, estoy bien excluido y es lo que dice, pero no hay una ganancia y bueno, nada que sí, pedirle disculpas a mi sponsor.